Sí, la venta ha ido en alza, incluso los tiempos de espera afortunadamente se han ido cortando para las personas que están en busca de algún automóvil. Estamos junto a Rubén, gerente de marketing de Movicente. Para hablar por este punto, partamos por ahí, porque en un tiempo muchas personas estuvieron esperando largos meses por conseguir un vehículo nuevo. Ahora, ¿en qué tiempos de espera estamos en promedio? Así es, Dani. A principios de año estábamos con un tiempo de entrega entre 60 y 120 días. Era bastante largo. Hoy día podemos tener una realidad que está entre los 20 días y hasta los 45 días. Se ha cortado muchísimo. Solamente eso. Y respecto a los valores, porque también me imagino que la falta de producto hace que el precio suba. ¿En qué porcentaje se han elevado los precios de automóviles nuevos en particular? En general, los automóviles nuevos han tenido un incremento entre un 10 y un 15%. Hay factores principalmente que tienen que ver con la demanda, más que con los costos. Ese es más o menos el nivel de incremento. Está por ahí. Y respecto a los vehículos usados, que fue alternativa en su momento, también hubo un empuje de la venta de esos vehículos debido a la escasez de vehículos nuevos, ¿no? Sí. Hacia fines del año pasado, a principios de este año, el alza fue bastante grande en el caso usado, sobre el 20 y hasta el 25% por efecto de la demanda. Hoy día, como ya hay mayor cantidad de automóviles disponibles, automóviles nuevos, estos precios se han ido regularizando y tendiendo a ser más lo que era antes de la pandemia. Rubén, y en el contexto de pandemia, precisamente, la atención me imagino es distinta. Porque, no sé si se podrán, por ejemplo, probar los vehículos, la gente se puede subir a tener esa experiencia quizás de testeo ya tocando los productos. ¿Cómo funciona? Bueno, hay un tema que es fundamental, que es el buen servicio y la confianza que se puede entregar a los clientes cuando vengan a ver automóviles. Por lo tanto, las automotoras se han preocupado mucho de cumplir los protocolos en términos de desinfección, de aforo de las tiendas, y nosotros, como centro comercial, también lo controlamos constantemente. Hablábamos de los tiempos de espera, Rubén, entre 20 y 40 días, ¿no? Es al menos lo que demora la llegada del auto, eso ya con todo el proceso, ¿no? O viene después todo lo que tiene que ver la patente, la inscripción, que eso también no depende de ustedes directamente, pero es el proceso. Sí, es un punto importante. Generalmente, en la patente, antes se demoraba 10 o 15 días. Hoy día, la verdad, que en 5 días está llegando. Eso sí, es adicional a esos 20, 45 días. O sea, estábamos hablando por lo menos 45 días para darle un margen amplio a la persona que todavía está buscando, porque esto vio creciendo, ¿retomando niveles pre-pandemia o todavía no? Sí, absolutamente. Hoy día, la venta de los últimos 5 meses, en promedio, han sido unos 33, 34 mil autos, que eso es lo que se vio durante el 2018, que fue el año de mayor venta histórica de venta de automóviles nuevos. Estamos recuperando aquellos niveles, el interés. Si respecto, hablábamos de lo que significa la compra, ¿no?, para el contexto de la pandemia. Y aquí, por ejemplo, esto es un espacio bastante grande, pero aglutina, yo diría, casi todas las marcas de vehículos disponibles. ¿Eso también complica el acceso en este lugar? ¿Las personas se deben agendar horarios para poder llegar a cada uno de los concesionarios? ¿Cómo funciona el ingreso? Bueno, aquí en Movicenter se concentran 35 marcas, que son las principales, que más o menos representan el 80% del mercado automotriz. Tenemos 14 hectáreas, hay más de 140 mil metros, digamos, por lo tanto, en términos de espacio y distanciamiento, se cumplen todas las normas. Los locales, las tiendas que hay acá también son muy grandes, sobre 600 metros, entonces también permite aforos superiores a 8 o 10 personas. Respecto a los vehículos que se buscan, en su momento el chileno gustaba mucho del sedán. Quizás después optó mucho por el City Car, este vehículo pequeño. ¿Hoy es el vehículo familiar el que está liderando las ventas de los chilenos? El vehículo familiar o SUV es principalmente el más requerido por el público chileno. Pero también en el último tiempo se ha visto un incremento muy interesante en los vehículos comerciales, los pequeños vehículos de despacho, producto de todo el comercio online, tiendas, internet, emprendimiento, que requieren, una vez que se compran, digamos que es fácil hacerlo a través de internet, pero hay que entregarlo. Y para eso se han requerido estos vehículos comerciales, que han tenido un incremento muy importante también. ¿Y el precio del combustible ha tenido un impacto en la opción de compra de los clientes? ¿La gente se ha cambiado, por ejemplo, al diésel, más que a la gasolina? No, al diésel no, porque hoy día estamos con normas Euro 6 y yendo hacia la Euro 9 incluso. Y lo que sí ha venido incrementándose en el último tiempo es la preferencia por vehículos híbridos, estos que funcionan con gasolina y también con electricidad. Eso ha tenido crecimientos importantes. Si tuvieras que recomendarle algún vehículo a quien está comenzando, quizás en búsqueda, ¿qué va a ser primero en este contexto? ¿Es distinto buscar autos en este contexto de pandemia? Sí. Bueno, lo más importante es evitar, digamos, desplazarse innecesariamente. Por lo tanto, hoy día, accediendo a los sitios web de las automotoras, puede ver primero vitilinear los automóviles. Nosotros tenemos en www.movicenter.cl todas las marcas que están presentes acá, todos los modelos, y eso ahorra un montón de tiempo. Una vez que se seleccionan dos, tres o cuatro vehículos, puede venir acá, verlos, probarlos, sentirlos, que es muy importante. Y aquí ven las opciones de financiamiento, tiempos de entrega, etcétera. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Datos importantes para quienes están en búsqueda, quizás, de un vehículo. Los tiempos de espera se han acortado, pero todavía hay que tener paciencia para poder acceder a algún vehículo nuevo. Lo mismo en autos usados, sé que la demanda ha ido al alza, recuperando incluso los niveles de venta de autos previos a la pandemia. Yo sé, Valentina, que notaste muy detalladamente todos los datos respecto a los vehículos, y reitero mi compromiso públicamente de enseñarte a manejar. Anoté todos los datos, pero me doy cuenta que hay que armarse de paciencia, Dani, si no quiere un automovil y ahorrar, además. Así que yo creo que tenemos tiempo para... Pero 20, 40 días es lo que nos demoramos en que yo te enseñe a manejar, y luego encontramos un vehículo. Me tienes fe, me tienes fe. Y me denunciaste, ¿ah?, públicamente, que no manejo. Ya, muy bien, vamos a tomar la palabra, Dani Linares. Tenemos tiempo, entonces, para la conducción y para encargar un auto ahí para ser motorizado. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos. Un abrazo.